viendo el golpe de cochi para para señores yo quiero que ustedes me hagan un análisis un análisis, yo tengo como una percepción interna, pero quiero confirmarlo realmente con la sapiencia que los acompaña a ustedes y a nuestros amables oyentes, yo quiero que ustedes me hagan un análisis y me den su vis, un análisis ponderado y su visión su visión acerca de lo que es un peje gordo que es un peje gordo un peje gordo eso es complicado un peje gordo no es positivo no es positivo tiene dinero pero no es positivo y poder y poco escrúpulo, es una combinación poder y mucha culpa espérate, tienen poder y hacen lo que sea tienen poder dinero y poco escrúpulo cuasi intocable cuasi intocable, por eso es un peje gordo es un peje gordo que fulano es un peje gordo fulano choqué con fulano ¿con quién? bueno, un peje gordo y en todas las áreas hay peje gordo en todas las áreas en el área deportiva en el área de espectáculo en el área de política en todo yo prefiero que usted diga ese punto en el área militar no en los militares no antes sí cuando cuando Trujillo oye bien Correa que es poco vivo de esa época o sea Correa Correa acaba de decir que un peje gordo no es bueno o sea como que la visión del peje gordo no es buena porque si es un peje gordo y se fulano es un fuerte en su vaina fulano es fuerte es un verdugo es un fuerte el hombre en eso pero cuando dice un peje gordo es que no invente que ese tipo entre en todas las ochillas no hay cosa peor que un peje gordo o sea el dinero del peje gordo es mal habido puede ser mal habido puede ser bien habido pero que no tiene escrupulo para nada por ejemplo si un peje gordo se cogió con que le gusta tu audífono y tú no se lo quieres vender en dos semanas búscalo con una foto con tu audífono con eso ok con eso tú ese es el peje gordo tú solo vendes mil pesos y le dices no yo doy doscientos por eso audífono y por qué no hay por qué no hay yo nunca he oído la expresión peja gorda peja gorda no a la mujer no aplique el peje gordo porque difícilmente una mujer llegue a esos niveles de maldad oh Dios mío pero hay otra arita en ese sentido ¿cuál es otra arita señor trending topic? señor Añonguito fue trending ayer wow trending bárbaro muchas gracias muchas gracias a la gente que han apoyado no mandan nada a la gente a trending topic no no mandan nada pero ha sido trending topic como veinte veces ¿eh? no mandan nada ¿y esta qué? Añonguito le llamo a traerme un sobre espérate yo dije bueno el lunes llega algo allá a la emisora no llega nada no no llega nada trending topic no llega nada vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando del peje gordo ok entonces ok tú sabes que también el peje gordo suele caer cayó un peje gordo ah si es verdad es verdad porque a pesar de lo que dice el compadre Correa de que ellos tienen mucho poder mucho dinero hay un día que caen hay un día no que cometen un error sí o se meten o se meten ok ok o se meten en una vuelta o se meten oye el peje gordo suele caer cayó el peje gordo cayó un peje gordo porque él tiene poder tiene dinero y tiene todo pero tiene un momento que se meten una vuelta y llega a la justicia o lo tiran al medio o lo tiran al medio y le echan mano y ahí es donde cae el peje gordo cayó un peje gordo ahí se usan tres frases que son encontró el suyo sí la tusa de él sí ajá ocho cocos una pared ay Dios mío buenas buenas hey mi hermano quien me habla eh Gerardo dime Gerardo eh puedo mandar un saludito no 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 sin salud sin salud pero ¿a quién? no 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 buenas aló sí oye eso es un tema peligroso peligroso sí oye porque necesariamente para que usted esté mencionando el peje gordo tiene que mencionar un nombre no 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 menciona el nombre Dios mío buenas qué complicado dime mi hermano señor aló buenas oye tres tres cuatro ahora contigo como una cosa que aquí hay un peje gordo sí faro yo no 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 aló buenas se cayó buenas aló buenas aló buenas buenas aló buenas hermano oye oye el peje gordo es como un sinónimo de una persona que hace como un ciclo que es intocable muy bien entonces es casi siempre dinero mal habido dinero mal habido si casi siempre sí porque dime tú una gente que sea millonario no le ponen por peje gordo lo ponen como un santo ahora si es mal habido le dicen ese peje gordo se mete con otro peje gordo entonces viene el problema ok ya ya por ahí es que vamos por ahí es que vamos esa es la visión tuve una percepción que yo tenía y quería saber si realmente había como cambios en ese sentido doña chicha como está usted mejor y usted como se siente muy bien muy bien gracias papá Dios que bueno lluvia de bendiciones lluvia de bendiciones para arriba para arriba y para arriba exactamente para abajo nada dios mío mire doña chicha usted sabe lo que es un peje gordo bueno tengo para decirle que me acuerdo en Montecritte ajá que cunje dijo con un hombre que murió que no cabía en la caja de gollo ajá no cabía por esa puerta y cunje lo que le dijo fue miércoles tanta manteca perdía por cabezú no y este si es verdad que es un peje de los hoy un hombre que se murió el doctor cunje le dijo como le dijo tanta manteca perdía por cabezú ajá pero y por qué fue que se murió el hombre bueno por cabezú por cabezú porque le quitan el bebé y siguió bebiendo ajá ajá por cabezú ajá o sea el hombre le dijeron no beban no beban para que no bebiera ron y ahí siguió bebiendo ron como va a ser si también conozco cuando le dicen un peje de gollo es porque tiene dinero ajá si mira ve pero dinero pero dinero mal habido eh no que no es bueno y también que ellos sudan y se lo ganan ajá el peje de gollo ajá si depende porque hay dinero que mal habido pero hay dinero que usted suda si para poderlo conseguir exactamente dios mío déjame que usted tiene por ahí señor a través de nuestra cuenta de twitter el mismo golpe dice el amigo abel amauri que dice abel originalmente en sus inicios ese nombre un peje gordo se refiere a los grandes capos del narco ay a los grandes capos del narco original aquí se usaba hace mucho antes de eso antes de los de los grandes narcos aquí se usaba mucho con militar cuando de época años a si tiempo a dios mío diana tú tienes alguna opinión acerca de el peje gordo diana no mucho don jochi lo que si estoy de acuerdo con mis compañeros es que es una persona un mal hecho generalmente difícil de atrapar internacional buena bueno don jochi como estas estamos bien mi hermano de donde me hablas hablo desde Miami a ver tío oh tío como esta usted bien bien gracias a dios y felicitarlo por esa ruta que usted hizo ayer en bicicleta que lo estuve mirando por ahí por televisión oh pero muchas gracias quiero extender nuestro agradecimiento nuestras gracias a nuestra gente de santiago que estuvimos ayer en la bicicletada que se realiza en esa ciudad y de verdad que fue un evento deportivo muy bueno más adelante vamos a dar detalles del mismo dígame tío estuvo muy bueno este no para sobre el tema que está puesto ahora eso mismo como acaba de decir un oyente por twitter que un capo es cuando cae un peje gordo un capo de eso que cayó un capo preso por ex razones de esos peje duros de grandes negocios ya entiendo oye pero por ahí es que va el asunto se le ha pegado mucho ahora narcotráfico porque de ahí es que han surgido los últimos escándalos y eso pero lo del peje gordo es muy viejo yo creo que Juan Bosch utilizó en la época buen aporte eso es un término criollo entonces peje gordo vamos a ver peje se le dice aquí don sería pez gordo fuera del país pero aquí peje gordo peje peje gordo peje porque peje que es peje 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 la lisa la maricutana la maricutana no vuelvo a pecar una noche oscura no vuelvo a pecar después de segura la maricutana la maricutana se le fue la lisa yo sacarle a pecar ay una noche oscura se me fue la lisa después de segura ay 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 dios ay ay dios 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 lluvia de bendiciones es una lluvia de bendiciones una lluvia de bendiciones dios 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 si parece que es un término dominicano es un criollismo le voy a explicar por qué explíqueme por qué vamos a ver el término de googlear peje gordo peje gordo todas las noticias que salen son de aquí por ejemplo las noticias vienen de blogs que titulan por ejemplo cosas del chibao sabaneta en línea atacando digital dominicano soy o sea los primeros 10 los primeros 10 search que hace 10 páginas de search que hace google no me habla de peje gordo que fuera en ningún lugar dios dios que otra noticia hay por aquí del peje gordo vamos a ver vamos a ver el término que usted dijo ahorita peje que usted dijo que era criollo no yo busqué en google también y me apareció que es el nombre corto de un animal muy astuto en méxico oh los pejes de méxico un animal muy astuto astuto animal astuto buenas eso no es de aquí buenas hermano es lo que hay estamos bien vamos a la cosa vamos primero es pez gordo nosotros lo criticamos diciendo peje gordo pero es pez gordo pez gordo y viene por el hecho de lo que los pez gordos andan en el mar como perro por su casa porque son menos atacados por eso se lo llevamos al plano del narco de la gente con poder que se maneja en el área como sin nada pasa me gustó ese dato lo del pez gordo también hablando en el ambiente de los peces es que el pez gordo se maneja en el fondo en el fondo no sube mucho y es difícil de atrapar porque está en el fondo y por más largo que sea tu anzuelo está bien pero está en lo correcto el amigo no necesariamente porque no le marchan los demás porque los demás le marchan si hay que marchar le marchan si sino que se maneja muy en el fondo es difícil de atrapar porque el anzuelo por más grande que sea no llega al fondo se maneja siempre en aguas turbias porque mientras más profundo hay algún tipo entonces específico de pez gordo o sea me refiero en el mar o sea en el mar o sea me imagino que habrá una cherna con regularmente el mero el mero es un pez gordo Dios mío buenas qué buen dato buenas buenas hey Jorge sí oye siguiendo con la misma que yo diría que vio Correa hace un momentito se le decía más por ejemplo a la gente de Al Capone porque esa gente como llegaban con negocio ilícito eran muy difícil de atrapar en ese entonces porque tenía toda la persona siendo personas que andaban buscándolo para parturearlo matarlo siempre buscaban la forma de cómo evadirlo y siempre estaban diciendo ¿cuándo va a caer ese pez gordo? cuando él terminó que lo liquidaron entonces y ahí fue que la frase se popularizó más cuando se dijo cayó un pez gordo del narco wow ya entiendo dígame señor recuerden las narraciones de la serie aquella de los intocables mencionaban la palabra pez gordo ¿verdad? sí señor en los intocables con Elliot Ness con Elliot Ness no, no me diga eso no, mira, no recuerdo en 1947 en 1900 Dios mío Elliot Ness buenas aló buenas se cae buenas hermano aló buenas mi hermano mi hermano ¿quién me habla? me habla Raudi hey mi hermano Raudi cuánto tiempo hermano mío dime de ti bastante todo bien gracias a Dios mira Raudi te oigo mira Raudi el término del pez gordo como dicen todo depende del punto de vista que tú lo mire porque puede ser por ejemplo no necesariamente tiene que ser por el dinero maravilloso por ejemplo tú puedes tener un cliente que tú puedes decir aquí yo tengo dos o tres cuñas pero yo creo que me va a dar la cuña por el año entero y ahí se lo va por ese punto de vista no no está bien mira fíjate que originalmente yo dije la visión del pez gordo aunque lo que dice Raudi aunque lo que dice Raudi es cierto pero como que el concepto generalizado es que no es bueno a nadie le gusta que le diga no 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 de que fulano un pez gordo buenas aló buenas hermano ¿cómo están ustedes? estamos bien dime de ti le habla el viejito Super Mickey hey Super Mickey muchacho dime de ti Super Mickey es que a veces no puedo entrar porque está lleno 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 Dios mío el panel lleno gracias por tantas llamadas por tanto cariño de llamadas de cariños se revienta el panel dime Super Mickey vamos a criollizar el ambiente de pez gordo ajá políticamente se debe a la impunidad aquí aquí espérate 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 pero espérate super Mickey que nunca le pasó nada ok pero espérate y eso se debe por la impunidad pero aquí ¿a qué se debe eso Mickey? ¿cómo es? aquí ¿a qué se debe? a la impunidad a la impunidad a la impunidad a la impunidad que hace todo que le hace su gana y nunca le pasa nada eso se llama los pendejos pez gordos los pez gordos entonces los pez gordos están parados en la impunidad los pez gordos siempre son malos siempre y cuando a ti no te benefician ajá si te benefician en algo ah lo que un fue pasa que tiene su manejo tiene su forma pero Dios mío es el mismo golpe sol 106 puntos el pez gordos los bellos ochos que es de niño es el golpe de hochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba hochi santo